¡Hola a todos nakamas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy vamos a teorizar sobre algo muy popular en One Piece, las recompensas de algunos piratas poderosos que aún no conocemos, como Mihawk, Dragon, Rayleigh, Zoro y muchos más, ya que el volumen 4 de Road to Laugh Tale se centra en ello. Nos muestra el top de las recompensas actuales conocidas. Sin embargo, este top no va a durar mucho, porque se va a actualizar en uno o dos capítulos en cuanto sepamos las nuevas recompensas de los Mugiwara, las de los Ishibukai y posiblemente la de Kurohige. Si Kurohige también la ha liado de alguna forma y le han dado una nueva, tiene que ser superior a la de Luffy. Quizás la duda es si también va a superar a la de Shanks. Yo diría que sí, porque va a ser el último aumento de recompensa de Kurohige. Con esta cifra se enfrentará a Luffy, en el caso de que esta batalla se dé antes de llegar a Laugh Tale o en la propia Laugh Tale. Y por lo tanto, cuando Luffy lo venza en esa situación, también habrá superado a Shanks, directa o indirectamente. En definitiva, la siguiente recompensa de Kurohige va a ser superior a los 4.000 millones. Y si nos ponemos tiquismiquis, también tendría que ser superior a los 4.600 de Kaido, ya que quedaría muy extraño que Luffy se enfrente a su rival pirata final y tenga menor recompensa que otro pirata al que ha derrotado previamente. Y sí, en esta ocasión será literalmente un uno contra uno. Contra Kaido, aunque el duelo final fue así, admito que ya había sido desgastado un poco contra los Vainas Rojas y los Supernovas, además de tener que estar haciendo flotar con su poder la propia Onigashima. Pero aunque admita esto, que Luffy se enfrente a Kurohige teniendo una recompensa menor a la de Kaido quedaría menos épico. Eso no me lo vais a negar, ya que Kurohige en ese momento tiene que demostrar ser el pirata más poderoso, hasta que obviamente lo derrote Luffy. Hablemos ahora de Sanji y Zoro. Las recompensas de estos dos creo que sí deberían superar a la de los piratas que han derrotado a diferencia de cómo ha ocurrido con Luffy, ya que aunque Queen y King es cierto que tuvieron un choque con Marco, tampoco fue gran cosa. Aquí el mérito sí es de Sanji y Zoro al 100%. Ya sé que las recompensas no muestran literalmente la fuerza de los piratas, sino su peligrosidad. Y la prueba de ello es que Marco tiene 1.374 millones, más baja que la de King, el cual tiene 1.390. Y por lo que vimos, Marco era más fuerte que King. Básicamente lo estaba humillando, y no solo a él, sino a la vez que luchaba también contra Queen. Entonces, por ese motivo, no descarto 100% que Sanji y Zoro consigan una recompensa menor, por ejemplo de 1.200 y 1.300, o incluso mucho más bajas, por debajo de los 1.000. Pero como digo, no me gustaría, ya que se merecen una mayor, han demostrado ser superiores a sus oponentes, y estaría bien que recibieran una recompensa de al menos 1.400. En este volumen se hace mención a las posibles recompensas de otros que no conocemos, Rox, Rayleigh, Dragon, Baggy, Boa Hancock y Dracul Mihawk. Voy a mojarme y tirarme un triple con ellos. Rox fue el oponente más duro al que se enfrentó Roger, y eso nos deja en duda de si también tiene en cuenta su rivalidad posterior con Shirohige, el cual alcanzó la cifra de 5.046 millones. En la marina dijeron que la recompensa de Roger es la más alta de la historia de la piratería, por lo que no puede superar sus 5.564. Así que teniendo en cuenta que la peligrosidad también es un factor influyente, y Rox fue la mayor amenaza mundial de las últimas décadas, voy a apostar porque sí, porque superaba la de Shirohige, así que le voy a dar unos 5.200 o 5.300 aproximadamente. El resto de cifras ya es demasiado aleatorio. Ahora pasamos con la de Rayleigh. Claramente, la mano derecha de Roger es superior en poder a las manos derechas del resto de Yonkos, y en esta ocasión, tan superior como para que, aunque algunos puedan ser más peligrosos y temerarios que él, este va a seguir teniendo una recompensa más alta. Os planteo una duda, ¿creéis que Luffy ya es más poderoso que Rayleigh? Por hechos, diría que sí, pero se me sigue haciendo raro que ya haya superado a su maestro. No concibo que Rayleigh tenga una recompensa de 3.000 millones, es demasiada diferencia con King y Marco. Lo que sí creo es que tiene que ser superior a 1.500, porque cuando Luffy obtuvo esa recompensa tras derrotar a Katakuri, no considero que ya también hubiera superado a Rayleigh. Por otro lado, nos faltan por conocer las recompensas de los oficiales de Shanks. Nada impide que Ben Beckman sea más poderoso que King o Marco y tenga mayor recompensa, pero a la de Rayleigh no va a superar, así que voy a darle unos 1.600 o 1.700. Pasemos con Dragon. Como se dijo que Roger tenía la recompensa más alta de la historia de la piratería, algunos piensan que ahí no se incluía a Dragon, ya que efectivamente este no es un pirata, sino un revolucionario, y por lo tanto, este sí puede tener la mayor recompensa de la historia, ya que se dice que él es el hombre más buscado, y sí, eso me deja un poco en duda, porque podría ser cierto, pero no lo tengo del todo claro. Así que aquí no me queda más remedio que hacer dos apuestas. Si no es literalmente el hombre más buscado, mi apuesta es que su recompensa es de 4.500 millones aproximadamente, un poco inferior a la de Kaido. Pero si es literalmente la más alta de la historia, mi apuesta son 6.000 millones. Una locura, lo sé, pero quién sabe. Eso da pie a que Luffy, el cual debería de alcanzar la mayor de la historia, pueda llegar a los 7.000 o más después de derrotar al gobierno mundial. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque hay gente que se quedó confundida. Piensan que como el gobierno mundial va a ser derrotado, Luffy no va a recibir una recompensa final tras esa guerra. Pero yo pienso que sí, ya que tras esto se creará un nuevo gobierno y la marina estará formada por marines con un buen sentido de la justicia, como Gobi. Pero hay que recordar que Luffy no quiere ser un héroe, ni se quiere atribuir el mérito. Fijaos como le dijo a Momonosuke que no quería que le dijera al pueblo que él había sido el salvador. Luffy seguirá siendo un pirata, seguirá huyendo de la marina y viviendo aventuras, por lo que tiene todo el sentido del mundo de que sí reciba una última recompensa tras la guerra final. Para Luffy eso es un título, y el único título que le gusta. Es decir, no quieren que le reconozcan por ser un héroe. Sin embargo, que le den una recompensa por ser el mayor pirata de la historia, eso sí que le emocionaría. Ahora pasemos con Baggy. Aquí tengo dos pensamientos contradictorios, pero para todo lo que os voy a comentar vamos a suponer que la recompensa de Kurohige también ha aumentado y será superior a la de Luffy. Partiendo de esa base, lo lógico sería que aunque Baggy la haya liado parda de alguna manera, siga siendo el Yonko con menor recompensa, ya que es un poco por los memes. Entonces una recompensa de unos 2.500 no estaría nada mal. Pero si esto ocurre, tendríamos a dos piratas que no son Yonko con una recompensa superior a la de un Yonko, o sea, Love y Kid. Si ya me fastidian que tengan la misma que Luffy, que haya Yonkos por debajo ya sería el colmo. Y esto es otro punto a favor de que la de Kurohige también haya aumentado o vaya a hacerlo en breve. Así que si Oda tiene esto en cuenta, quizás le haya dado a Baggy una recompensa de unos 3.500 en vez de 2.500 porque puede haberla liado demasiado pardísima. Así que considero las dos opciones. Ahora pasamos con los dos ex-shishibukais que ahora mismo simplemente son piratas poderosos y de los cuales es muy difícil acertar sus nuevas recompensas ya que hay un rango muy amplio. Boa Hancock es muy poderosa, eso lo sabemos, pero ¿cuánto? Tenemos una referencia que podemos utilizar. Jinbe era un shishibukai y su recompensa tras abandonar esta posición es de 438 millones, aunque obviamente ahora tras su pelea contra Hushu va a subir un poco. Yo diría que Boa Hancock más o menos es igual de poderoso que Jinbe ahora mismo y este recibirá una recompensa entre 500 y 700 millones, así que mi apuesta es que Boa Hancock también va a tener 600 o 700 y pico. En el caso de Mihawk, sí considero que es mucho más poderoso que Boa y Jinbe, incluso más que un primer comandante de Yonko, ya que se supone que era rival de Shanks, pero quizás Oda no se la infle tanto porque es un hombre tranquilo que va muy a su bola, no la está liando por ahí. Si tenemos solo en cuenta esto, creo que unos 900 o 1000 estarían bien, pero hay un pequeño problema. Me es imposible imaginar a Mihawk con una recompensa inferior a la de Zoro. Esto no puede ocurrir ahora, más adelante obviamente sí. Por lo tanto, si la de Zoro acaba superando a la de Ki y obtiene unos 1400, la de Mihawk tiene que ser como la de Rayleigh, aproximadamente unos 1700. Pero, por supuesto, como dije antes, también concibo la opción de que Oda aún no quiera inflar tanto las recompensas de Zoro y Sanji, y sigan por debajo de los 1000, por ejemplo entre 800 y 900. En ese caso, Mihawk podría tener 900 y pico o 1000 millones, aunque sigo pensando que no se lo merece para nada, que debería de tener como mínimo 1500, y puede que esté tirando hasta por la baja porque, como hemos dicho, era rival de Shanks. Y nada más, hasta aquí llega el vídeo. Podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión sobre qué recompensas creéis que tendrán estos personajes y por qué, aunque no leeré los comentarios hasta que salga el nuevo capítulo porque ya han salido los spoilers y hay gente muy idiota. Así que, un saludo y nos vemos pronto.